...de la dirección regional de Lima. Han sido removidos varios oficiales de la Policía Nacional, pero eso está desde hace mucho tiempo. Se habla de vinculaciones también con Adrián Villafuerte, hombre fuerte de acá, del régimen. Bueno, en principio, para nosotros es una sorpresa que ya esta información haya aparecido en los medios. De hecho, esto tendrá que merecer una explicación de parte de quienes estén ligados al sector. Esto debe ser explicado, sobre todo, qué hacía este señor López Meneses, digamos, en reuniones oficiales. Habrá que, de todas maneras, recibir una explicación. Exactamente, habría que preguntarse quién lo habría invitado, quién estaría detrás de todo esto. Según la nota del Comercio General, para él, y se jactaba de tener amistad con este hombre operador de Vladimiro Montesinos. Bueno, de hecho, que el general y otras personas que estén vinculadas a estos hechos tendrán que dar sus explicaciones. No obstante, yo señalo que no por esto se puede ir generando sospechas o suspicacias en torno a este tema en contra del gobierno. No, definitivamente hay hechos totalmente aislados que no involucran para nada al gobierno central, al poder ejecutivo. De tener a tres generales involucrados en el tema, dos coroneles, un comandante, es decir, se sabía del caso, oficiales que van a cuidar a Oscar López Meneses, se sabía del tema. Digamos, involucra en algo, porque la seguridad ciudadana, estos policías podían haber estado brindando seguridad a la población. De hecho, de hecho, hay muchas interrogantes que necesariamente tendrán que hacerse y las personas que están implicadas en esto tendrán que dar una explicación. Sin embargo, por estos hechos aislados no se puede generar una sospecha o suspicacia con relación a este gobierno. Este gobierno está trabajando totalmente de manera transparente, sin realizar los chuponeos que se realizaban en el pasado y sin este tipo de seguimientos. De modo que no se puede mezclar una cosa con la otra y que esto definitivamente tendrá que merecer una explicación por parte, especialmente, de las personas que estén involucradas con estos hechos. Según Carlos Brusto, apunta a Adrián Villafuerte. Adrián Villafuerte estaría en estos vínculos con el propio López Pérez. Bueno, yo creo que en lugar de generarse una suspicacia, primero vayamos a escuchar las explicaciones que se vayan a dar en torno a este tema. ¿Debería venir Adrián Villafuerte o el Ministro del Interior aquí? Yo creo que por el momento no. De lo que se trata es de abondar en las investigaciones para determinar a qué se debe su presencia en este lugar. Podríamos estar adelantando y estar realizando congenturas que de repente en el futuro no tengan mayor asidero. Tomás Amodio, vocero de su grupo político, ha señalado que sí debería venir el Ministro del Interior a la Comisión de Defensa. Bueno, habrá que realizar las investigaciones y en algún momento creo que esto va a merecer una explicación no solamente en el Congreso de la República sino también a toda la opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Teofilo Gamarra, congresista de Gana Perú.